Tienes una vez que sigo navegando, busco las señales de tu corazón Para llegar a ver las luces escondidas que tiene tu amor Y entre cuantos de ellas te sigo esperando, y doy melodías para una canción Para llegar a ser como antes necesito de tu inspiración Si me levanto un día y no encuentro la salida, y ya no sé más dónde voy Puede que aparezca en mi ventana con el sol de la mañana una señal de tu amor Que llegue ese sol Si decidí perderme y no pude detenerme y cambié de dirección Puede que yo escuche de repente algo que suene dulcemente, una señal de tu voz Que llegue tu voz Que llegue tu voz Que llegue tu voz Oh, oh Oh, oh, oh Y en un mar de tu voz sigo navegando, busco las señales de tu corazón Para llegar a ver las luces escondidas que tiene tu amor Oh, oh, oh Esperando en los días me sigo esperando Y no hay melodías para una canción Para llegar a hacer tu muerte necesito de tu inspiración Oh, 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 oh En el corazón, ya van a llenar En el corazón, 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 en el corazón Si me levanto un día y no encuentro la salida y ya no sé más dónde voy Puede que aparezca en mi ventana con el sol de la mañana una señal de tu amor Que llegue ese sol, que llegue ese sol, que llegue ese sol A ver, tú no has ido navegando, busco las señales de tu corazón Para llegar a ver las luces escondidas de ti en el corazón Y en el fondo de tus siglos esperando, libre melodías para la canción Para llegar a ser tu mar, te necesito de tu inspiración ¡Suscríbete al canal!